En Lloro, Lloro, matan a un presunto delincuente cuando pretendía asaltar a los pasajeros de un autobús. Economistas consideran que los servicios de telefonía celular, televisión por cable e internet no se pueden incluir en los productos de la canasta básica. Esto y más a continuación en 11 Noticias de Misión Vespertina. Damos inicio de inmediato a nuestra emisión informativa haciendo contacto en vivo y en directo con el periodista Fernández. Fernando, y es que se realizan diferentes tipos de controles que también en los diferentes tipos o en los diferentes ejes carreteros del país. Precisamente usted se encuentra en la zona sur, en la salida sur de la capital. Adelante con usted. Buenas tardes, Judit. Buenas tardes, televidentes de 11 Noticias Vespertino. Bueno, desde horas tempranas, miembro de la Policía Nacional, de la Dirección de Realidad y Transporte, del Ejército, de la Policía Militar y de diferentes entes de socorro, se ubican en las diferentes salidas de la capital. Precisamente en este momento nos encontramos en la posta de Luar, que en esta salida que conduce de la capital del país hacia la zona sur de Honduras. Precisamente aquí nos acompaña el comandante de la unidad metropolitana número 3, que corresponde también a cubrir toda esta área sur de Tegucigalpa, para ver cuál ha sido el trabajo que han estado realizando y cómo ha estado el movimiento. Hemos realizado recorridos desde horas tempranas y hemos estado viendo que aquí, esta salida al sur del país, ha habido bastante tráfico de vehículos. Subcomisionado José Gómez, cuéntenos, cómo ha estado el movimiento y también cuál es el trabajo que realizan ustedes como Policía Nacional en conjunto también de otras instituciones. Sí, muy buenas tardes. En efecto, pues, ha sido una ardua tarea. Desde el fin de semana, pues, hemos estado desempeñados, pues, con toda la corresponsabilidad de todos los actores, de todas las autoridades, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cruz Roja, COPECO, el Instituto de Transporte, y otros actores, pues, encargados también de lo que es mantener la seguridad de la ciudadanía en el traslado, pues, a los centros turísticos a nivel nacional. Sí, correcto. El trabajo también de parar los vehículos se continúa haciendo, se le da recomendaciones a la población de que si va a viajar, no lo hagan en condiciones cuando han ingerido bebidas alcohólicas. Así es, pues, se han brindado las instrucciones, las recomendaciones correspondientes, pues, a la manera de cómo, pues, conducir, conducirse también lo que es la cantidad de pasajeros, se ha revisado también lo que es documentación, también se ha aplicado también pruebas de alcoholemia que hasta el momento, pues, han tomado conciencia, han conducido, pues, todas las conductores de vehículos con responsabilidad hacia los diferentes sectores del país. Ahora, ¿hay presencia también en las colonias, en todas estas zonas, no solo aquí en la salida? Es correcto. Tenemos presencia lo que es también en balnearios, también las terminales de autobuses, también tenemos destacados, pues, motorizados, radiopatrullas también en las colonias residenciales y lugares donde son focos de asaltos también de malvivientes, y se está dando, pues, la seguridad de vida en cuanto a esta Semana Santa. Muchas gracias al subcomisionado José Gómez, el excomandante de la unidad metropolitana número 3, aquí en la capital de la República. Bueno, esta salida que conduce hacia el sur del país, Choluteca, Nacaome, Pespire, Amapala, San Lorenzo y diferentes destinos donde las personas, hoy miércoles, están saliendo en mayores cantidades a veranear en esta Semana Santa 2019. Compañeras, lo que podemos informar a esta hora de la tarde. Ven y sin mencionar, dejar de mencionar también al municipio del Corpo, Concepción de María, Duyuri, y todos estos lugares que se encuentran listos esperando, pues, a todas las personas que deciden visitar estos hermosos lugares. Y ya se encuentra lista nuestra compañera Odali Urbina en vivo. Odali, a esta hora de la tarde se reporta poca afluencia de personas que salen para disfrutar de estos días de Semana Santa, tomando en cuenta, Odali, que en horas tempranas salió la mayor parte de la gente. Adelante, usted tiene los detalles. Gracias, compañeras en estudios y televidentes de 11 Noticias. Y es que vacías se encuentran estas estaciones de buses en el Mayorero. Y es que los conductores nos comentan que desde horas tempranas las personas llegaron hasta este lugar y se subieron a las unidades de transporte para viajar durante esta Semana Santa. Sin embargo, también nos comentaron que para años anteriores es poca la afluencia de personas que se está trasladando a varios lugares de origen. Bueno, compañeras, nos vamos a subir en este momento a esta unidad de transporte que se va hacia Lepaterique para conversar con uno de los mensajeros en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Para dónde se traslada? Para Lepaterique. ¿Va de vacaciones? No, yo allá vivo, ando comprando acá. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir aquí para conversar con la gente. Buenas tardes, joven. ¿Para va de vacaciones usted o vive en Lepaterique? Buenas tardes, no, yo vivo en Lepaterique. ¿Vive en Lepaterique? Andamos comprando nada más por la época. ¿Va a salir durante estas vacaciones usted? No, creo que no, me voy a quedar en casa. ¿Se queda en casa? Sí. Muchas gracias. Marilín D'Auillard. Muchas gracias, Marilín. A ti mismo vamos a conversar aquí con el señor. Caballero, cuéntenos, ¿durante este verano usted va a salir? No. ¿Y a qué se debe? Dígame. ¿A qué? ¿Por qué no sale? No, porque no hay condiciones. No hay comer, salió. Listo, muchas gracias. Compañeros, con esta información desde el mayoreo, en una de las terminales de buses, también comentarles que el día de mañana serán pocas las unidades que se trasladarán a otros lugares en el país. Con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Odali. Muchas gracias por este reporte. Comentábamos detrás de cámaras que lo que se puede observar, una vez que ya han venido a las personas, es bastante basura en las calles y en su mayoría plástico, judíos. Así es, Leila, y es que también hay que señalar y hacer conciencia con la cultura de la limpieza. Mientras tanto, el periodista Roberto Oliveira, en vivo y en directo desde el departamento de Olancha. También ha habido movilización de personas, pero es usted que nos informa. Adelante. Bien, el periodista Roberto Oliveira nos informa desde el departamento de Olancha, el vaso del departamento de Olancha, en torno a la movilización que ha habido, pues, y las medidas de seguridad que también están adoptando las personas en este departamento del país. Y ahora le damos a conocer que en un frustrado asalto a un bus interurbano, perdió la vida un presunto asaltante, hecho ocurrido en una comunidad de Lloro. Lloro, nos enlazamos con el periodista Mario Cano, quien nos brinda a todos los detalles, Mario, de este hecho. Adelante. Compañero de 11 Noticias Vespertino, buenas tardes. El día de hoy, una unidad que cubre la ruta San Pedro Sula-Lloro fue objeto de asalto y en el intento, una persona que iba como pasajero frustró a él mismo y resultado del mismo fue una persona que falleció, supuestamente, de los asaltantes. Esto se dio a la altura de la comunidad de La Puerta, en este mismo municipio de Lloro. Hasta el momento no se conocen datos preliminares de los nombres de la persona fallecida, según la información que se maneja por parte de las autoridades. Se informaron que ocurría un asalto a un bus de transporte urbano de la empresa lloreño que venía de la ciudad de San Pedro Sula, la ciudad de Lloro. Sí, la información que se tiene hasta el momento, esa es, y ahí ya son gentes de la EPI que nos van a dar toda la información, que un pasajero que venía ahí, pues, evitó que esto se cometiera, pues, asaltara a la persona que tenía al interior. En la escena quedó el cuerpo de una persona que, supuestamente, es uno de los asaltantes. Hasta el lugar llegaron los miembros de la Dirección Policial de Investigación para hacer el reconocimiento respectivo. Es lamentable lo que sucedió en este hecho, donde también resultó herido el conductor del autobús que fue referido al hospital Manuel de Jesús Virana de la Cabecera Departamental. Lo más importante que podemos compartir en este miércoles, compañeros, con ustedes a través de 11 Noticias, imágenes de Moisés Puerto, les informó Mario Cano. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias a Mario Cano por este contacto desde el departamento de... Retomamos el contacto, precisamente, con el periodista Roberto Oliver. Movilización y las medidas que están adoptando, pues, las autoridades en esta zona del país en cuanto, pues, a la fluencia de visitantes en Olancho. Adelante con ustedes. Así es. Muy buenas tardes, compañeros. En los estudios principales de 11 Noticias en la capital se encuentra conmigo el subcomisionado regional de Copeco, asignado en este departamento de Olancho, Mauricio Cabezas, que nos cuenta sobre lo que es la ofencia vehicular y también de personas en este departamento de Olancho para esta Semana Santa hasta el día de hoy. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Para nosotros es un placer poder informarles, pues, que ya el día de hoy hemos podido notar que tenemos un incremento en todo lo que es el tráfico vehicular por toda la zona, por todo el corredor agrícola de este departamento. Más o menos nosotros llevamos un dato estadístico de alrededor de unos 3.500 a 4.000 vehículos que han transcurrido el día de hoy, considerando, pues, un incremento bastante considerable, valga la redundancia, en función a los días anteriores. ¿En los balnearios se ha visto incremento de personas hasta el día de hoy, de lunes hasta este día? Definitivamente hemos podido nosotros constatar en los diferentes balnearios, tanto públicos como privados, de toda la zona, no solamente de acá de Juticalpa, pero de Catacamas, Campamento y otros sectores del departamento de Olancho, donde se ha incrementado, pues, la afluencia de visitantes ya el día de hoy. ¿Emergencias no se han suscitado? No, por suerte no tenemos ningún incidente que lamentar. Esperemos que todo continúe así y, básicamente, permítame informarle, pues, que todos los que son los miembros de CONAPREN están activados al 100 en todo el departamento y a nivel nacional, previendo, lógicamente, cualquier situación o cualquier incidente que se pueda dar en el eje carretero. Es el subcomisionado regional, Mauricio Cabezas, quien está asignado, mejor dicho, a este departamento de Olancho para esta Semana Santa en los operativos de CONAPREN para este 2019. Con esta información, vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de 11 noticias, emisión vespertina. Aprovecha en Diyunza, las superofertas de verano. Asadora Carbon Char, volta 3,990, cuota mensual 231. Sida Index, a 1,790. Y el Era Coleman, 48 cuartos, a 1,290 lempiras. Celular Huawei, ya 9, 2019, a 7,190. Menos bono, credit Diyunza de 200 lempiras, cuota mensual 404 lempiras. Televisor LED Samsung de 50, 4K Smart, oferta o romana. Más 12,990, cuota 751. Diyunza, lo mejor para el verano. La magia de un lugar puede tener muchas formas. Y nadie mejor que alguien que conoce su tierra. Para reconocer lo que nace de ella. Sea lo que sea, siempre. Venía Copac, venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. La mayor parte de los accidentes de tránsito son causados por distracción al volante, exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas. En este verano, no seas par de las estadísticas. Tu seguridad es primero. Disfruta este verano junto a tu familia. Conduce con precaución. Y recuerda, el verano lo vives mejor con Canal 11. Continuamos con las informaciones. Economistas consideran que los servicios de telefonía celular, televisión por cable e internet, no se pueden incluir en los productos de la canasta básica. Así nos informa Giovanni Diálogo. La próxima semana en el Congreso Nacional se podría presentar una iniciativa para que la telefonía celular, cable e internet sean considerados parte de la canasta básica. Sin embargo, según reconocidos economistas, estas propuestas no son viables porque los servicios antes mencionados no se pueden considerar de primera necesidad. Sencillamente porque no son alimentos y el uso de los mismos queda a opción de la ciudadanía. Mire, la canasta básica solo incluye aquellos productos que son indispensables para que usted viva. Y vemos que ni el teléfono celular ni el cable son indispensables para que una persona viva. Ahí la canasta básica se da prioridad a los alimentos. Organizaciones que velan por los derechos de los consumidores tampoco ven con buenos ojos la idea e invitan a los diputados a proponer soluciones a los altos precios de los granos y otros alimentos. Los alimentos que se han vuelto inalcanzables para la mayoría de la población. Que también lamenta que a pesar que muchos productos que si son de la canasta básica constantemente sufren alzas a sus precios sin que nadie los controle. Claro, obviamente hay que priorizar canasta básica porque si bien es cierto la telefonía celular forma parte del presupuesto familiar, pero hay que diferenciarla entre lo que es canasta básica esencial y la canasta básica extensiva. Es que prioridad la comida, ¿verdad? De preferencia a los alimentos, pero ya no ajustamos para ello. Se considera que si en realidad se quiere beneficiar al pueblo debe mirarse más allá de estas ideas que no llenan las expectativas reales de los consumidores. Estabilizar los precios, quitarles el impuesto sobre ventas a aquellos que lo tienen. Igualmente con las farmacias, los productos farmacéuticos también debería de quitárseles el impuesto sobre ventas a aquellos que lo tienen. Otros creen que si la idea es aliviar la carga pesada de los altos precios de los productos de consumo popular, la iniciativa sería un acto más de demagogia. Para 11 Noticias, Giovanni Villarobos. Entretanto, en el campo internacional le damos a conocer que ha fallecido el expresidente del Perú, Alan García, luego de suicidarse antes de ser arrestado en su casa. El expresidente de la República del Perú, Alan García, falleció hoy luego de que esta mañana se disparara en la cabeza. Cuando la Policía Nacional ingresó a su casa en el distrito de Miraflores para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. Así lo informó Ricardo Pinedo, secretario personal de García Alcafuera del Hospital Casimiro Ulloa, donde el ex jefe de Estado fue trasladado de emergencia. En la víspera, García, de 69 años, afirmó en una revista que sería una gran injusticia que se dicte una orden de detención en su contra. El año pasado, alegó ser perseguido político, pero su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano. Al hospital llegaron varios aliados políticos y un puñado de simpatizantes, así como algunos positores que se enfrentaron con la militancia aprista. En el Congreso, la bandera se hizo a media hasta y se aguardó un minuto de silencio. Y en temas locales, varias son las actividades religiosas programadas en la colonial ciudad de Comayagua. Nos cuenta Oscar López. Movidos por la fe, cientos de peligrosos católicos asisten a las procesiones que se realizan por las principales calles de la ciudad de Comayagua durante Manasanta. El fervor religioso que se vive en la ciudad colonial la convierte en la capital de la fe, devoción y el arte religioso. El centro histórico es el escenario perfecto para revivir la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Del 14 al 21 de abril se realizarán alrededor de 57 actividades religiosas, entre procesiones, vía crucis, elaboración de alfombras de acerrín multicolor, así como eventos culturales y artísticos. Las actividades religiosas dieron inicio con el Domingo de Ramos, con una misa en la Iglesia de la Caridad, y luego la procesión del Señor del Burrito, representando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Para este año, las autoridades municipales y empresarios esperan alrededor de 30 mil turistas internacionales y extranjeros. La mayor cantidad de personas se espera para el Viernes Santo con el vía crucis, que inicia a las 8 y 30 de la mañana. Para este miércoles santo, se tiene confirmado la presentación del video Mapping a las 7 de la noche, en el atrio de la Iglesia de la Catedral. También en ese horario, se tiene programado un concierto de música sacra en la Iglesia de San Francisco. Las actividades religiosas finalizan el domingo 21 de abril, con la reunión de varias parroquias, para celebrar la resurrección de Jesucristo. Por mantener vivas sus costumbres y tradiciones y devoción, Comayagua es considerada la capital de la fe. Para 11 Noticias desde Comayagua, les informó Oscar López. Ya inicia ese cambio en tu vida, sientes sus molestias y no estabas preparada, no te preocupes. Con Menor Robis, ese cambio no es molestia. Menor Robis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menor Robis, tu amiga en la menopausia. Menor Robis, de venta en todo el país. Llegó a Diyunza la promo más caliente del verano. La gran liquidación con un 50% de descuento en todo verano. Sí, en todo verano. Piscinas, hieleras, flotadores, asadores, carpas y muchos artículos más. Estas vacaciones no se queden sin aprovechar la gran liquidación de Diyunza con un 50% de descuento en todo verano. Descuento aplica también con credit Diyunza. Ofertas insuperables en electrónica, línea blanca y camas. Diyunza, lo mejor para el verano. Insolación, intoxicación, picaduras, manda un guap. Manda un whatsapp. Manda un whatsapp. No importa cómo lo digas, esta Semana Santa, escríbela por salud por whatsapp y obtenga orientación médica gratuita. Recuerda, nos vamos con vos. Por salud, pasión por la vida. Continuamos con más información aquí, desde 11 Noticias de Emisión Vespertina. Tenecemos un contacto en vivo y en directo con el periodista César Fon. César, y es que, bueno, parte de la Fuerza Aérea se han sumado a esta labor de brindarle seguridad a los veraneantes en esta zona del país. Pero es usted quien nos brinda todos los detalles. Así es, buenas tardes. Y la Fuerza Aérea, a través de su nuevo comandante, ha colocado un puesto de control, en este caso, para auxiliar a las personas y también dar cualquier tipo de ayuda a los turistas que se trasladen por esta carretera CA-13 hacia esta ciudad de la Seima. Escuchamos reacciones. El liderazgo, ¿no?, aquí de la base de la economía de la educación de Moncada. Y esperamos, pues, tratar de cumplir con todas las directrices emanadas por la superioridad, obviamente. Y en este caso, pues, que ya estamos adentro de la semana mayor, pues, tenemos a bien de establecer un puesto de socorro aquí, junto a la CA-13, para tratar de proveer la población, el apoyo que se requiera. Contamos con personal médico también y enfermero, con personal de mecánico también, para asistir, como le explicaba, a los nacionales y extranjeros que van a visitar la Seima. ¿Qué tipo de atenciones van a brindar para que así la población que nos está viendo, los conductores que nos escuchan a través de la radio, también sepa qué emergencia o qué situación ellos pueden venir a solucionar aquí? Sí, como le explicaba, pues, contamos con personal médico y de enfermería para tratar de solventar cualquier problema de salud que se pueda presentar en la gente que nos visita, que el ingreso del sector de la Seima. Así como personal de mecánicos también, para tratar de apoyar a la ciudadanía en cuál es la eventualidad o alguna discrepancia técnica, mecánica, que se pueda presentar en sus vehículos también. ¿Y qué horario va a estar este puesto de socorro? Pues, estamos prácticamente todo el día aquí, hasta una vez que se mira, pues, que la afluencia de vehículos, pues, empieza a mermar. Pero la idea es apoyar toda la afluencia, ¿no?, de brindantes que van a estar aquí en el sector de la Seima. ¿Por cuánto tiempo van a estar en esta semana? No, pues, vamos a todo lo ancho de la semana mayor, ¿no?, para tratar de darle a la población un ambiente de paz y tranquilidad y pueda gozar de la Semana Santa de la mejor manera. Es lo que menciona el nuevo comandante de, en este caso, la Fuerza Aérea, la Base Aérea, la Acción Limoncada, de esta ciudad de la Seima. Compañeros, la información que tenemos desde el Hotel París, donde, como observan ustedes, ya se observa un fuerte movimiento de turistas, con estas imágenes ya de la gente que ha venido de diferentes partes del país y que ya están disfrutando de las actividades de Semana Santa. Vamos a retornar, por supuesto, al set de 11 Noticias. Buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted también, César Funes, y gracias por este informe completo de lo más importante desde la Seima Atlántida. Y ahora nos lanzamos en vivo con el periodista Roldán Bravo. Roldán, los dalnidenses ya empiezan a disfrutar de los balnearios de la zona. Adelante, y buenas tardes. Buenas tardes, compañeras de Ciudad Capital, Tegucigal, José Noticias Mespertino. Pues, así es, efectivamente, el éxodo de personas en busca de un poco de agua en donde darse un chapuzón ha iniciado aquí en la zona oriental. Vamos a citar dos lugares, el centro turístico Los Arcos y también el sector de la Campos, en el Valle de Jamastrán, en donde ya observamos hoy algunas personas ya disfrutando de las caldas aguas de esos sectores. Escuchemos a estas personas manifestándose en torno a esta diversión en Semana Santa. Hay capacidad con las cuatro ticinas, porque tenemos una nueva, ya ha sido la nueva. Hay capacidad más o menos para unos 300, 400 personas. A partir del miércoles, ya cuando salen los de la empresa privada, los miércoles se llena también, pero más se llena los jueves y los viernes. Por eso lleva, el nombre de Rey Vino Zarco lleva por el monumento Los Arcos. ¿Y este es un atractivo turístico más? Es atractivo, la gente se viene a tomar fotos también, la gente es extranjera, pero diferente. Estamos ofreciendo este año cosas diferentes. Otros años, sí, ha estado bonita, tenemos unas cosas, creo, la mejor de la zona, en los últimos años de eso. Y también tenemos montas de toros, ¿verdad? Y otras actividades, palo encebado, carreras de cinta, y diversas actividades para decir que la gente empieza a llegar ya de las 12 en adelante. Aquí el ambiente en la noche es bonito, y todo el día. Y ya esperamos que hoy, miércoles, sobre todo jueves, viernes y sábado, a los dos días más altos, que la gente se deje. Esperamos que la gente se deje venir para acá, le comprecemos un ambiente bonito, sano, seguro, sobre todo. Bien, pues espera que ya mañana jueves, esta cantidad de personas en los balnearios y en Dalí se incremente, tomando en cuenta que la empresa privada ya dejó de elaborar este día en horas del medio. Con este informe voy a retornar con ustedes, estudios centrales de 11 Noticias. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Roldán Brabona, por este reporte. Continuamos con más, Judit. Así es, Leila Vendaña, y por mala fortuna, pues no son buenas noticias. Y para que nos informe en vivo y en directo, se encuentra la periodista Iris Urbina. Violencia en la zona norte del país, específicamente en el sector de La Lima, y es usted que nos informa. Gracias, Judit, y lamentablemente tenemos que informarles de hechos violentos que se reportan a esta hora de la tarde aquí en el norte del país, exactamente en el sector Chopepe del municipio de La Lima, donde dentro de un saco color rojo de alimentos para perros ha sido encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Hasta el momento no se ha especificado si se trata de hombre o de mujer, tomando en cuenta que las autoridades aún no han realizado el levantamiento de este cadáver que ha sido encontrado en este sector del país, en las cercanías de las cañeras del sector Chopepe. Y fueron precisamente personas que pasaban por el lugar que descubrieron el cadáver de esta persona. Según lo que han brindado las autoridades, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición y por supuesto será hasta que autoridades realicen el respectivo levantamiento para poder identificarlo. También quiero informarles que a esta hora de la tarde, miembros del cuerpo de bomberos realizan búsqueda de un joven quien se encontraba bañando en el sector de Pimienta, en el río Ulúa, cuando desapareció. Cuerpos de rescate, por supuesto, se han trasladado hasta ese sector para darle búsqueda a este joven identificado como Edgardo Hernández, de 19 años, originario de Danlí. El paraíso, al parecer, pues andaba visitando a sus familiares en esta zona y cuando estaba bañando en el río Ulúa, ha desaparecido. Hasta este momento los cuerpos de rescate no tienen ningún resultado sobre esta búsqueda. Pendientes para más información sobre este trabajo que están realizando miembros del cuerpo de bomberos en el sector de Pimienta. Con estas informaciones que se generan desde el norte del país, retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Iris Urbina, nuestra compañera corresponsal que nos informa cada tarde desde la ciudad de San Pedro del Sur. Esta vez son malas noticias las que se desprenden de esta forma del país. Así es, Judith, lastimosamente así despedimos este espacio informativo, por supuesto, además de agradecerles, pues les deseamos que pasen unos lindos días de semana. Ok, mientras tanto les dejamos compañía de la mejor programación de Honduras. La de Canarias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Canal 11 ¡Gracias! 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 Canal 11 ¡Vive con nosotros!